El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Plan Choque Seguridad 360. 98 capturas realizadas en el Valle durante despliegue operativo. Desarticulada banda criminal, Los Blue, por la Policía Metropolitana de Cali en un operativo con 11 capturas. Comandante de Policía Valle, se pronuncia ante amenazas a funcionarios de Inpec Tuluac en panfleto. Fiscalía desarticula banda criminal, Los Menores, ligada a tráfico de drogas, homicidios y armas de fuego. Invitación importante a la comunidad tulueña por el Hospital Rubén Cruz Vélez. Preocupante. EPS, Sura, Sanitas y Compensar expresan preocupación por su situación financiera del sistema de salud en Colombia. Ana María Folleco invita al presidente a tomarse un café con el gremio cafetero.